Yo quiero decir cosas que no nos van a agradar. Uno, cuando hay un texto para debatir aquí, nos tenemos que enterar antes. Tenemos que saber que el proceso de pensamiento no puede ser algo superficial, librado a los impactos emocionales que nos sugiere lo que estamos leyendo. Que tenemos que poder procesarlo. Procesarlo no se procesa con la conciencia, se procesa también con el inconsciente y con las conversaciones. Esto pasó con todas las cartas. Entonces, acá ya lo debatimos en otras oportunidades. Para poder pensarlo necesitamos recibirlo por lo menos dos días antes. Yo no lo recibí, por eso no me pude anotar, como hizo el compañero, no pude hablar de eso. Dos, cuando Perón pidió acopio de materia gris, ¿para qué la pidió cuando vino para la tercera presidencia? Para hacer un proyecto, para hacer un proyecto de futuro. Lo que leí, lo que escuché de la elaboración de la Comisión de Economía, a mí me pareció una muy interesante descripción de la situación actual. Bueno, yo pienso que, como dijo el compañero Marx, además de describir la situación, hay que intentar transformarla. Para transformarla tenemos que tener un proyecto. Cuando nosotros vamos a convocar a Zaffaroni, es para que nos plantee cómo quiere reformar la Constitución. No es para decir lo mal que está haciendo o a dónde vamos a llegar con la política de Macri. La política de Macri nos lleva a la mierda, indudablemente. Entonces, cuando volvamos, porque cantamos, vamos a volver, tenemos que estar preparados. En este espacio hay varias comisiones. La Comisión de Economía, hace 7 u 8, desde que se fundó prácticamente, Carta Abierta, funciona. Tiene mucho para decir. La Comisión de Internacionales, que lo tiene Alido y muchas otras personas, tiene mucho que decir. Y la Comisión de Filosofía también. Nosotros trajimos a Bordón, trajimos a Pudros, para que hablen de los temas que nosotros hablamos, y ni pelota por parte de los compañeros. Entonces, lo que propongo es que en la nueva situación haya una modificación de Carta Abierta, un ayornamiento a la nueva situación donde fuimos derrotados. Entonces, que en la conducción, porque hay conducción, aunque no sea orgánica. Hay una conducción acá porque nada marcha sin conducción. Que se integren representantes de las comisiones, que por lo menos tienen una antigüedad determinada. Aquí, IUD propuso crear una comisión jurídica por el tema de la Constitución. No sé qué pasó con esa comisión, pero Filosofía se lo plantea. La reforma de la Constitución. Por eso le va a pedir a Zaffaroni cuál es su pensamiento, para tener un punto de arranque de alguien que viene pensando en eso hace mucho tiempo. Y eso, para que nos permita pensar a nosotros qué reformas queremos, no sólo respecto del sistema del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo. El Poder Legislativo es un poder como que no tiene responsabilidad ante los electores. Se pasan de un bando a otro. La borocotización fue el nombre que le dieron. Eso es razonable que no ocurra. Y el Poder Judicial es un poder aristocrático, es un poder medieval, es un poder hereditario. Eso también tiene que cambiar. Pero para que pueda cambiar, tenemos que tener un estudio, un análisis y además representantes en la conducción que podemos informar cómo estamos, cómo vamos. Y eventualmente, en las cartas, que haya un párrafo que corresponda al estado de evolución de cada una de las comisiones que pueden ser reconocidas. Pido que de las comisiones que existen en este momento, en carta abierta, haya uno o dos representantes que se vayan renovando cada año o cada dos años. Y renovarnos no significa que no sigan el mismo, pero que no nos pase como a las CGT, donde no hay democratización. Acá hay democratización relativa. Gracias. Gracias.